Para multiplicar los siguientes factores, utilizando leyes de los exponentes, se observa que dentro de cada paréntesis solamente hay un factor. Así que de manera directa se pueden multiplicar, empezando por los signos, si no están visibles, se entiende que ambos son positivos, así que más por más es igual a más, 7 por 10 igual a 70. Y en la parte de literales, como tenemos x al cuadrado y x a la 5, entonces se pone una vez la base y se suman sus exponentes. Luego se pone la otra variable que es y y también se suman sus exponentes. Si no está visible, se entiende que es un 1 positivo y como es una multiplicación con la misma base, también se suman sus exponentes. Sin embargo, como tiene signo negativo el exponente de la segunda y, se coloca dentro de un paréntesis para evitar errores al trabajar signos. Y al desarrollar la operación del exponente, se tiene 1 y luego más por menos es igual a menos, así que 1 menos 4 es igual a menos 3. Es decir, se tiene 70 por x y como son ambos números positivos, es igual a 7 positivo, que está multiplicado por y a la menos 3. Sin embargo, los resultados que tienen exponentes negativos, en este caso el menos 3, se recomienda utilizar la ley de exponentes negativos para convertirlo a otra expresión que tenga exponente positivo. Es decir, en lugar de multiplicar, estará dividiendo a x, pero ahora con un exponente más 3. Y voy a comprobar mi resultado utilizando la graficadora Classpad, la cual en la parte de menú puedo colocar exactamente esta multiplicación de expresiones algebraicas, ya que tiene las variables y todo para hacerlo. Así que pongo 7x elevado al cuadrado por y, cierro paréntesis, abro otro, 10 que multiplica a x elevado a la 5 por y elevado a la menos 4, cierro paréntesis y presiono igual. Y da efectivamente 70 por x a la 7 entre y a la 3. Ahora, si se quiere multiplicar a dos factores, pero uno de ellos está elevado a un exponente, primero se tiene que desarrollar el exponente para saber realmente el valor del factor. Así que empezando con el signo, como se está multiplicando una cantidad impar, se espera o el resultado es negativo. En el caso de 2, 2 por 2 por 2 es igual a 8 y se pone la base m y utilizando la ley de exponente, la cual dice exponente elevado a otro exponente, se multiplican, así que 5 por 3 es igual a 15. Se pone n y 2 por 3 igual a 6. Ahora sí, se conoce el valor del primer factor, el cual está multiplicando a m por n a la 7. Y como se hizo anteriormente, se empiezan a multiplicar los signos, menos por más es igual a menos 8. Si no hay coeficiente o número, se entiende que es 1, así que 8 por 1 es 8. Y en el caso de las variables, si tienen la misma base, sus exponentes se suman. Así que se coloca m, su exponente que es 15, más 1 que está en el otro m, y se multiplica por n elevado a la 6, más, y el exponente es 7. Como todo es positivo, es fácil simplificar, es decir, queda menos 8m a la 16 por n elevado a la 13. Y para comprobar el resultado, como claspa, trae los botones para acceder de manera directa x, y, z, y quiero ponerlo como m, n. Voy a ir a teclado en la parte de variables. Ya tengo todo el abecedario, así que literalmente se abre un paréntesis, se pone menos 2, la letra m elevada a la 5 por n elevada a la 2. Se cierra paréntesis y todo esto se eleva al cubo, después se abre otro paréntesis, se pone m, y luego por n elevada a la 7. Se cierra, se presiona igual y se obtiene menos 8m a la 16n a la 13. Así que estoy en lo correcto. Y finalmente se tiene una división, así que empezando con los signos, si arriba no se tiene nada, se entiende que es más, más por menos es menos, la parte de los números 21 entre 3 es igual a 7, y en la parte de las variables, las que tengan la misma base, se puede aplicar la ley, la cual dice que se coloca la base, y se restan los exponentes, empezando con el exponente que está en la parte del numerador, 7, menos de la propiedad, y el exponente que se encuentra en el denominador. Se repite lo mismo para b, es decir, se tiene b elevado a la 12, menos, por tratarse de la división, pero la base del denominador tiene un negativo, así que se abre un paréntesis para evitar errores, y se coloca dentro el número. Finalmente se trabaja con la última pareja, se coloca c, si el exponente no está visible, se entiende que es 1 positivo, que está restando al exponente que está en la parte del denominador, que es un 4. Así que simplificando cada exponente, se tiene 7 menos 2, esto es igual a un 5, el siguiente es 12, menos por menos es más, es decir, 12 más 5 es igual a un 17 positivo, y finalmente 1 menos 4, hay una diferencia de 3 unidades, pero hay más negativos que positivos. Y simplificando esta solución, se tiene menos 7 elevado a la a a la 5, b a la 17, y seguiría c a la menos 3. Sin embargo, ni en la calculadora se expresa el resultado con exponentes negativos, así que se aplica su recíproco, es decir, estará dividiendo a estas variables c, pero al cambiar el signo de menos, se tiene un exponente 3 positivo. De esta manera, ya se redujo o simplificó esta expresión racional. La cual, nuevamente en la parte de menú, podemos entrar a mate 1, poner la expresión de división, se pone 21 a la parte de variables a elevada a la 7, y luego b elevado a la 12, y c elevado a un exponente 1, así que se queda así. Y en la parte del denominador, se tiene menos 3, con una a elevada a la 2, luego sigue una b elevado a la menos 5, y finalmente una c elevada a la 4. Se presiona igual, y se obtuvo menos 7 a a la 5, b 17, entre c al cubo, como se obtuvo a mano. En conclusión, reducir una multiplicación o división utilizando leyes de los exponentes es muy sencillo, siempre y cuando identifiques los factores que tienen la misma base. Sin olvidar que todo esto lo puedes comprobar con apoyo de graficadoras o calculadoras científicas.